Hey que tranza perros, este es el yo, defendiéndose de la mierda, de la mierda, defendiéndose de la mierda, nomas, así nomas perros, de la puta mierda, de la gente que hay afuera, ya Y experiencias y experiencias que han marcado esta vida, han hecho que el rap sea mi única salida Odio todo lo que tenga que ver con la gente, doble cara hipócrita y también inconsciente Tu no pasaste nada de lo que yo pasé, tantas amistades y ya morís, te olvidé, sé que yo estoy sonando muy cruel Pero si quieres oír mentiras, me pregúntales, gracias a esa gente, en el mundo hay valientes, enfrentándose de frente con puños en los dientes Micrófonos en mano, con letras que han grabado, y con pensamientos de vatos locos y marihuanos Ya saben todo lo que está pasando aquí, traigo la insignia de un verdadero OG, oh shit, ya valió D Este morro va rapeando como un verdadero MC, watchen estas pinches rimas, no las hacen cualquiera Solo voy mirando pura puta perra leva, hablando allá afuera y tirando su mierda Y a mi no me afecta, lo que estén hablando todas estas pinches perras Solo tiran tierra, pa' que no hagan nada, si tanto les afecta tiren una granada Para que ustedes miren que yo no se raja pa' nada, watchen como voy esquivando sus pinches balas Pero si me llegan a dar una de esas balas, no se les olvide que traigo un chaleco anti chavalas Tiran su cagada y no me hacen nada, solo voy mirando pura puta perra flaca Tiran su cagada y no me hacen nada, solo voy mirando pura puta perra flaca Yo no se lo que vaya a pasar, mas adelante la vida es un misterio como el holandés volante Pásenle pa' acá, para mi zona, donde solo hay puros buenos raps, vieja escuela Nada mas, miren como este morro les viene a rapear lo que va pasando en la realidad Y, miren, toda su cagada, y miren, no me hace nada Y, miren, toda su cagada, y miren, no me hace nada Ja, 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 me río en su jeta Mientras ustedes se preguntan como este wey lo pudo lograr Mire chaval, ella se llama humildad Yo no ocupo de cosas caras para creerme mas Yo no soy como tú, yo soy un vato real No te quieras comparar, porque a ti no te queda Lo único que sabes es solo hablar De quien tiene menos y quien tiene mas Comi, eso a mi no se me da Na, 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 a mi no se me da carnal No, claro que no carnal, a mi no se me da Y, miren, toda su cagada Y, miren, no me hace nada Y, miren, toda su cagada Y, miren, no me hace nada Ja, 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 y, miren, toda su cagada Y, miren, no me hace nada Ja, 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 y, miren, toda su cagada Y, miren, no me hace nada Ja, 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 esto es para No para todos acá, pero, pero la neta Pero la neta, esta rola va para un cierto Cierto especimen, cierto especimen, no Cierto especimen, irreconocible Sobres perros Puedes ser locos, creo motherfuckers Yo, ya se la saben S.A. Joe S.A. Joe